Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté Y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré Tu mano y mi mano, de todo, me estupamos juntos Pero el sol cae, vengo pa' la raya, pa' cubrirte el alma Cerra la pantalla, abre la medalla, todo el mar caribe Lindo en tu cintura, tu reto que te da, tu eres bocado y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Juntos, para el sol caer Vengo pa' la raya, pa' cubrirte el alma Cerra la pantalla, abre la medalla, todo el mar caribe Lindo en tu cintura, tu reto que te da, tu eres bocado y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento